Este hotel está situado en Orlando, a 1,6 kilómetros del parque temático Sea World y del centro de convenciones Orlando County. Ofrece un servicio gratuito de traslado a los lugares de interés principales, un restaurante y un gimnasio. Las habitaciones del Fairfield Inn Suites Orlando at Sea World cuentan con conexión wifi gratuita, televisión portable y microondas. También incluyen acceso a la piscina Samuel Sea World. Por las mañanas se sirve un desayuno continental abundante y el Splasone Bar y Grill ofrece una experiencia gastronómica informal para el almuerzo y la cena. El Fairfield Inn Suites también dispone de un gimnasio moderno equipado con aparatos cardiovasculares, como cintas de correr y máquinas elípticas. El parque acuático Acuática está a menos de 1,6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.